Hola, soy Mario y quiero contarte los beneficios de tener una tarjeta de crédito Itaú. Para ver estos beneficios tenés dos opciones. Te cuento la primera. Ingresá a la app Itaú Tarjetas, presionar botón Beneficios y allí podés navegar y conocer todas las ventajas los 365 días del año. Ahora te cuento la segunda opción. En tu navegador busca Beneficios. Un cliente Itaú tiene. No sos cliente. Vení.